Bienvenidos. Gracias por escogernos por encima de otras escuelas. Sabemos que miraron muchas escuelas o tal vez nos vieron de primeras y nos escogieron. Les agradecemos muchísimo. Bueno, les voy a explicar cómo es el programa de adiestramiento que nosotros manejamos. Primero tenemos dos modalidades. La modalidad 1 es modalidad interna, donde el perro vive con nosotros. Tiene una duración de tres meses. Tú envías la alimentación del perro y las visitas son los días sábados. Siempre con cita previa. No puedes llegar un día entre semana de improviso porque siempre las visitas serán los sábados y debes agendarla. Entonces, ese día te esperamos para que visites tu perro. A partir de que recibas una clase con los adiestradores, sepas qué hacer, qué no hacer, qué rutinas manejar con él, ya puedes empezar a llevar a tu perro a tu casa los fines de semana para que esté contigo. Es importante que sepas esa modalidad. Bueno, la segunda forma de hacer el programa del curso es con ruta. Tenemos unos vehículos que están adaptados para que el perro vaya de una manera cómoda y segura a la escuela. Ustedes pueden enviar lonchera marcada en nombre, la raza del perro, y nosotros lo vamos a suministrar. En caso tal de que el perro no coma, los conductores, que son las personas que se encargan de la alimentación, están informados de que esa alimentación se debe devolver siempre, para que el propietario sepa si el perro está comiendo o no. Generalmente, los perros nerviosos no comen en lugares nuevos, entonces hay que tener claro esto. Ahora, si los perros se enferman fácilmente con premios diferentes a los que les dan, es importante que envíen sus propios premios. Yo recomiendo para esos perros que a veces no se adaptan tan fácil a la ruta, que sencillamente no los emocionalicemos, ni tampoco nos pongamos con ellos a sufrir que pobrecito, pobrecito, que vas a llorar, que no te subas, porque lo más seguro es que el perro no se va a adaptar, ni va a enfrentar lo que necesitamos que enfrente. Entonces debe quedar claro. Aparte, es importante saber que en la modalidad con ruta, ustedes tienen la posibilidad de dejar las llaves de la casa, en caso tal que no puedan estar en los horarios tanto de recogida como de llegada. Entonces, ustedes pueden dejar sin problema. Manejamos las llaves de más de 35 domicilios. Es importante también saber que los conductores en todo momento van a estar informándonos sobre el comportamiento del perro para poderles ayudar de una manera sencilla. La alimentación, cuando el perro entra a cualquiera de nuestros planes, vamos a regularla. Vamos a dejar agua solamente en los horarios de comida y la comida la vamos a dosificar. Un 70% en la mañana y un 30% en horas de la tarde. Nada de comida ni agua después de las 5 de la tarde. Eso es clave para nosotros. Somos una guardería abierta. Aquí les voy a dejar el link sobre qué es una guardería abierta, los pros y los contras. Además de eso, tenemos que tener en cuenta de manejar bien los espacios emocionales. Vamos a jugar al perro en la calle, en el parque, con mucha actitud, mucha motivación, mucha pelota. Y en la casa vamos a cambiar nuestra actitud para hacer un poco más parcos. Entonces, es la rutina que vamos a empezar a manejar. Lo más seguro es que algunos perritos en la escuela se van a adelgazar. Porque obviamente no es igual tener un perrito en una terraza o un apartamento encerrado en una casa que tenerlo todo en el día en actividad física y adiestramiento. ¿Qué hacemos en caso tal de que un perro interno se adelgace o un perro de ruta? Lo que vamos a hacer es sugerir un suplemento alimenticio. Si el perro está comiendo concentrado dieta sólida, vamos a recomendar dieta BARF o menudencias. Si el perro está comiendo dieta BARF o menudencias, vamos a recomendar concentrado. Pero vamos a hacer algo para que el perro no se baje tanto de peso. Bueno, es importante también tener en cuenta que los perros la primera semana no van a recibir clases, nada de clases. Es un tiempo de adaptación y de socialización donde queremos que conozcan los espacios, los otros perros, las personas que les transportan, el tipo de vehículo en que van a ser transportados. Es importante ese periodo para ellos. Ahora, ¿ustedes van a recibir clase de capacitación una vez al mes? ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene mis agendos. Esa clase son los días sábados, generalmente de 9 a 11 de la mañana. Ese día deben ir con ropa cómoda, nada de chales, cosas que los enreden mucho y además de eso pueden hacer todas las preguntas que quieran con respecto al adiestramiento de sus perros y cómo va el proceso. Bueno, vamos a hacerles un obsequio y es dejarles un link de una lista de reproducción donde el perro va a tener una adaptación más sencilla a lo que van a hacer sus rutinas dentro de la escuela. Es importante que coloquen estos audios en unos decibeles bajitos, un volumen bajito durante la comida y los periodos de descanso del perro. Es bien importante. Ahora, nuestro principal objetivo es el buen trato del perro. A nosotros nos gusta que el perro se sienta bien, que se sienta motivado en las clases de adiestramiento, transportarse en la ruta que para él también sea una agradable experiencia. Entonces trabajamos por eso. Somos más de cuatro adiestradores en la escuela que vamos a darle clase al perro todos los días después de su primera semana de adaptación. Una clase con una duración de unos 20, 30 o 40 minutos según lo que estemos trabajando por cada perro. Segundo también, el condicionamiento físico. Para nosotros es bien importante. Lo hacemos por medio de trotadoras, obstáculos, algunos túneles. Y tercero es la socialización controlada. Esos perros que les cuesta acercarse a otros perros, tienen lecturas que no son las correctas, su lenguaje es un poco agresivo. Vamos a trabajarlos con cuerda larga y si es necesario, vamos a trabajarlos sano. Ese es el método de trabajo que tenemos en la escuela. Es importante que ustedes estén suscritos a este canal. ¿Sabes hacer trucos? ¡Ruédate! A ver, Pedro, ruédate. Si ustedes no están suscritos, pues no se van a poder capacitar como nosotros queremos. Realizamos también un en vivo semanal para poder responder las inquietudes con unos temas específicos. Manejamos dos líneas veterinarias. Una línea veterinaria es la doctora Mónica Serna. Aquí en la localidad de Suba es una muy buena veterinaria que nos atiende a algunas urgencias. Allá tiene pues varios elementos y ella es muy buena veterinaria. Y tenemos un veterinario que va directamente a la escuela y está algunos días de la semana en la escuela. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Dios no quiera con un perrito. Una herida por una mordida, de una oreja, por una patica. Algo que pase. Si llega a pasar algo de esto, nosotros nos vamos a encargar de la primera urgencia y de poder solventar esos gastos veterinarios. Cosa diferente si el perro se llega a enfermar dentro de la escuela. Si empieza a ser demasiado suelto, si de pronto el perro empieza a no comer, a estar decaído. En ese caso nosotros les avistamos a ustedes como propietarios y ya lo llevarían a su propio veterinario para que el perro sea revisado. Para que quede clara esa parte. Los perros tienen que tener sus vacunas al día e incluida la vacuna de tos de las perreras. Las desparasitaciones y los antipulgas es un servicio que prestamos directamente también nosotros. Tenemos que tener presente también que un perro si se adelgaza no es señal de enfermedad. Igual un perro que empieza a ser pastoso o algo suelto no siempre es señal de enfermedad. A veces los perros tienen algunos cambios de lugar de pasar una casa a un lugar campestre o de pasar a un lugar campestre a una casa donde eso se puede presentar y repito no es señal de enfermedad. Las vacunas tampoco protegen 100% un perro. Hay un porcentaje de probabilidades que el perro se pueda llegar a enfermar aún de lo que está vacunado. Entonces son muchos factores. Son el tipo de vacuna, las defensas del perro, la alimentación, la genética, el cuidado para poderlo tener presente. Algunas cosas que nos diferencian de los demás es que estamos ubicados dentro de la ciudad de Bogotá. Eso hace que las rutas pues no sean demasiado largas. Ahora, la sede nuestra está rodeada de una muralla estructural de 4 metros y medio de alto y vigilado por un circuito cerrado de cámaras de televisión. El mono es el ojo en el cielo. Eso nos ayuda a tener un buen control de los perros. Tenemos más de 15 años de experiencia y no solamente trabajamos con Golden de 5 meses, sino toda clase de perros y especialidades. Y agradecemos mucho que usted tenga la confianza de dejarnos su perro con nosotros. Sabemos cuánto lo quiere y vamos a hacer todo lo posible para dejárselo hecho un ciudadano canino ejemplar. Bueno amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita. Se cuidan mucho.